Siempre con nuestros estudiantes, promoviendo el deporte, ahora vemos el esfuerzo mucho. Son nuestras mesas muy grandes, con las que se ha equipado el Colegio Magistral Cáceres, son mesas de ping-pong, técnicos de ping-pong de mesa, donde estamos trabajando acá, sí, en las mesas fijas, que también hemos gestionado, con el convenio con Lilla, y aquí son, en base a nuestro proyecto. ¿Qué tal chicos? ¿Contentos de trabajar con las mesas? Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Felices? Todos tienen espacio, muy bien. Chicos, ¿qué tal? ¿Contentos de estar trabajando? Sí, señor Galer. ¿Les gusta? Sí. ¿Les gusta o no? Sí, nos gusta mucho. Ya, ya, muy bien. Profesor Pacheco, ¿qué tal el trabajo? Buen día, profesor Valerio. Ahí, trabajando con los estudiantes del segundo F de secundaria, nos ha tocado en esta oportunidad el tenis de mesa, y aprovechando que tenemos las mesas plegables. Ah, son plegables, esta se asarma y luego se las devolvemos. Pero alcanza para todos nuestros estudiantes. Muy bien. ¿Siempre la M? Siempre la C. Nadie le gana. A la MC. Seguimos trabajando. Muy bien. ¿Sabes? No. No.